Guillermo Hermoso de Mendoza... ...una de las máximas figuras del toreo a caballo en la actualidad... ...que también debuta en esta ocasión en Guijuelo... ...torero joven que da todo en el ruedo... ...por lo que las puertas grandes de plazas de toros... ...como Madrid, Sevilla, Valencia o Pamplona... ...se le abren cada vez que torea... ...una doma de sus caballos perfecta... ...y las ganas de triunfar... ...hacen de Guillermo uno de los mejores. Bueno pues estamos aquí en nuestra finca en Estella... ...aquí estas son los potros y las yeguas de nuestra ganadería... ...y con los cuales pues en un futuro... ...serán los que nos acompañarán en los ruedos... ...pues me hace mucha ilusión ¿no?... ...siempre me han hablado muy bien... ...tengo unos grandes amigos que han podido torear ya... ...y siempre me han hablado cosas muy bonitas... ...entonces pues la verdad que con mucha ilusión de poder... ...de poder actuar ahí por primera vez. Pues ahora mismo es de la ganadería yo creo... ...más en forma en el festejo de Rejones ¿no?... ...indudablemente pues yo creo que es un cartel muy bonito... ...con Duarte que pudo triunfar el año pasado ahí en Grisuelo... ...y con Lea que bueno pues está ahora mismo en todas las ferias... ...y está andando a un gran nivel... ...y bueno pues es un cartel relativamente también de... ...de futuro ¿no?... ...en cuanto a joven... ...a bueno pues como bien el futuro de la fiesta sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!